Hola, buenos días amigos, buenos días a todos, es un gusto para mí y una alegría estar acá nuevamente. Bendito sea Dios, amanecimos bien de salud y pues lo sentimos mucho por aquellas personas que en este momento quizás están en una camilla, en una cama, postrados con algún tipo de enfermedad. Y pues cuanto no quisieran, verdad, ellos andar caminando y sentir esa alegría, pero ánimo, donde quiera que nos estén viendo, pues hay que seguir confiando en Dios y aunque estemos como estemos, pero Dios tiene el control de nuestras vidas. Así que saluditos a todos allá, a los que están quizás en un hospital en este momento, pues mil bendiciones y a los que están pues compartiendo con su familia, pues qué alegría. Así que hoy queremos presentarles el primer video donde tenemos aquí a la dueña, miren, se comenzó en lleno y pues yo le digo, Marisela, para mí es una alegría comenzar tu casa. Y es más, hoy se está cumpliendo la primera semana de trabajo, hoy es sábado, alegre, don Betón, mucho gusto saludarlo. Muy buenos días, muy buenos días, Pablo, un gusto saludarlo. Decía mi sueño antes, hoy es sábado, don Betón, le decía yo, ¿y qué me respondí? Es sábado, el cuerpo lo trae, le decía yo, cuando yo echa la cerveza, va, pero ahora, gracias a Dios, ya no tomo, pero sí, ahora es día sábado. Y el cuerpo lo sabe, me decía así. Pero lo sabes que siempre tomamos las Coca-Cola bien frías. Ay, Dios, es lo mejor. Pues, bendiciones a los amigos que me miran en el norte, el Señor que me los bendiga donde se encuentran, que me los cuide grandemente y demás familias que los rodean. Así que miren, hoy pues estamos ya rellenando, muchas gracias a la hermana Gina, donde quiera que esté, pues que Dios la bendiga. Mi hermano Gina es una gran mujer, de verdad que bien platicadora, bien amable y nos da mucho gusto, ¿verdad? Bueno, yo casi no platico con ella, pero cuando veo que Mari está platicando con ella, yo me siento feliz, ¿verdad? Porque, qué alegría saber que, pues, ustedes están ahí muy contentos y apoyando a, en este caso, a Marisela. Bueno, todos vieron anteriormente que esta muchacha, pues, pues, vivía en un cuartito así de nylon, con pedacitos de lámina y todo, todo así en malas condiciones. Pero aparece Manayina y le dice, ánimo Marisela, yo te quiero apoyar, yo quiero hacerte tu cuartito, tu casita bonita. Bueno, y pues, me da mucho gusto, hoy estaría trabajando ahí, así que Marisela, si quieres decir algo, dilo, yo voy a hacer la casita. Muchas gracias que me estoy ayudando a hacer mi casita, pues. Estoy contenta que le estoy ayudando a... Bueno, Marisela, pues, hoy es una gran bendición porque, créeme que me estaba diciendo ella, Mari, me gusta mucho que el día que la grabaron, el último día que la grabaron a Marisela, la vi más platicadora. Los primeros días, los primeros días, me puse un poco triste porque la vi muy apagadita, como que le daba mucha vergüenza hablar. Pero poco a poco que vayan llegando, pues, quiero verla siempre alegre. Así me dijo que te dijera, mira. Te da vergüenza. Bueno, para las personas, ¿verdad? Que decían que Marisela, ¿por qué Marisela no habla? Pues, es porque dice que le da mucha vergüenza, pero ya se te va a ir quitando. Después vas a hacer ya, sin nada de vergüenza. Después le voy a tener que decir, espera Marisela, para, para. Lo bueno que son dos los que están paliando, ¿eh? Ah, no. Y ya vamos a tener mucha vergüenza. Y mi papá se pone bien contento cuando hay muchachos a la par. Ni siente el trabajo, papá. Ah, sí. Yo tengo que ir a hacer mezcla, mi hijo. Yo no, 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 no. Ni siente el trabajo. Ya me lo he ido. Así que un saludo, amigos, a todos los del Salvador. Como, como dijo Neftalín, un saludo para todos los de Aguachapán. Gracias a todos. Bueno, miren, uno a veces no sabe, ¿verdad? Que las personas miran en todas partes los videos, pero un saludo a los de, no sé si es municipio, Los del municipio de Carasucia Dijeron algunos Yo también soy de ahí Dijeron algunos que vieron los videos Así que un saludo para todos Y a los de Chirilagua Chirilagua Los charitos de Chirilagua San Miguel Grande Y un saludo también para los de San Salvador La capital del Salvador Y a todos los salvadoreños Muchas bendiciones por ahí a los amigos Que miran a los paisanitos Que estamos aquí en Guatemala Aquí estamos trabajando Y lo que pasa es que Hay que sacar luego esta tierra Porque cubre la calle Y el entradero También Bueno, también quiero saludar A los que son de allá de Honduras Hay personas que también Nos ven allá en Honduras Y casi no se reportan ¿Verdad? Pero como que hay unos dos o tres Que han mandado sus mensajitos Y dicen Sí, Pablo, miro sus videos Un saludo ahí Para los de Tegucigalpa Y para todos esos lugares de Honduras Decía ahí hermano Samuel Lemos Dice Mari Bueno, anda y después te cuento Le mando saludos Le mando saludos a un amigo de Honduras Que se llama Agurelio Agurelio Sí Yo le pasaba Le mandé una recarguita Ah, sí? Ajá Y lo hemos logrado platicar otra vez Y a mí hasta se me olvidó el número En el teléfono Lo busco y no lo hago ¿Qué no sabe mi número de mi teléfono? ¿Quién nombre está? Agurelio, uno de Honduras Ajá Le mando a mi recarguita En mi teléfono Sí Pero somos buenos amigos Ajá Pues un saludo ahí para nuestro amigo Aurelio Si es que va a ver este video Ay, qué querido Y pues Nos da gusto pues saludar a todos los de Costa Rica también Si hay personas allá en Costa Rica que miran nuestros videos Pues un saludo para ustedes ahí Escribanos y digan Mire, Pablo, yo lo veo acá en En Panamá O en Nicaragua Y pues nosotros los vamos a saludar acá en un video Si gusta pueden escribir ahí por Messenger Así te gusta Yo aparezco en Facebook como Pablo Gómez Y tiene el logotipo del canal Así de Guatemala Ahí pueden escribirme y mandarme un mensajito por Messenger Y pues aquí los vamos a estar saludando allá en YouTube Para nosotros es una alegría saludarlos Bueno, pues Marisela Yo le decía un día molestando a Marisela Marisela Y vamos a venir por ti Por ti Porque vamos a estar grabándote a ti Le digo yo Así que Vamos a estar viniendo quizás a cada dos A cada tres días Le digo yo Y pues vamos a estar presentando Demostrando cómo va la casa Ah, sí Porque Manayina dice que quiere ver paso a paso Pero miren, pues mejor me voy Porque si yo estoy aquí No la dejo platicar a ella Ah No, Marisela ¿Ya te casaste Marisela? No, bueno La Marisela es incantable ¿Verdad? Estoy contenta que ya no voy a andar ahí como quise llena Ya no voy a andar aquí en la humedad allá Y verá que tu mamá cuando a veces en el tiempo de la De que el agua llega aquí En la cocina pura Pura laguna Sí, se llena todo ahí Ajá Y en esa parte donde estaba la cocina A un lado Está tu casa Sí Imagínate si no se le echara toda esa tierra Se llena Se llena Ayer la vez pasada como nacía agua ahí Vamos a Marisela Sí Echa agua Pero lo bueno que hoy Hoy sí Allá con esta tierita blanca Va hasta Se le va a dar a Marisela A bajar su patio ahí Porque andas a hacer el esposo al agua No, porque se le está haciendo un levante Igual que el de Don Eftali Mira aquí quedó muy bonito ¿Cómo se miraba de primero aquí? A veces los terrenos se inunda mucho Pero arreglándolo va para todos Queda bonito Queda bonito Mira ahí va pasando ya bonito Aquí ya quedó bonito Aquí ya quedó bonito Calidad quedó bonito No se miraba ¿Usted se dio cuenta? Sí Ahí se mira más alto ¿Más alto? Hoy se ve más alto Ya no tiene una que apenas que se van La que cae Y aquí tienen lista la arena Ahí están haciendo armaduras Y todo este patiecito Quedó bien alto ¿Va, papá? Sí Ay, como que íbamos a la otra camionada De tierra este día ¿Los cachos sabieron de los primeros? Sí Quedó ya bonito Bueno, lo que Marisela está ahí Ayudando Ahí está Uña Rosa cuidando al bebé Al bebecito Pobrecita Ay, si la dejaste buscar algo Y pues miren ¿Cómo? Imagínense ¿Cómo se ha de sentir Doña Rosa? Sabiendo que su hija Va a estar en unas condiciones mejores Igual que ellos Porque Por ejemplo Yo soy papá Y si uno de padre Mira a su hijo sufriendo Va a poner triste uno también ¿Va? Sí Pero si uno mira a su hijo bien Uno se va a sentir alegre también Sí Entonces Doña Rosa Pues Está feliz también Bueno, yo me siento Bien feliz Porque Mira que cuando se llena A mí me agarra una gran tristeza Andando entre el agua Y Con los niños Puedo ahora Uno ya de grande Aguántale Pero ni tanto Doña Rosa Porque Los pies se le arruinan todo Sí Yo Veo como se me Empiecen me A bajar un poco Por la necesidad Sí Préstame al nene ¿Eitan? Hola Él se llama Eitan Hola 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 Mira, empiezo y sueño Me siento con esto Me siento con esto Me voy a por ti Ya como que otro millón es que viene Ya no van dentro del agua Miren las personas Lo hacen por estos chiquitines Miren Que están pobrecitos Imagínense el gran aguajala aquí afuera Sí Y adentro ¿Y ellos dónde los van a meter? Dice que han notado que Eitan Está más macicito Sí Está más macicito Le entrego a su nene Porque aquí ya me está esperando mi jaula Adentro Chau